Es una institución, nuestra universidad, que en sus 50 años siempre estuvo vinculada a la sociedad, al pueblo, a las necesidades de ese pueblo y a la formación de todos nuestros estudiantes egresados, que muchos de ellos forman parte de esta sociedad en sus despectivos trabajos como profesionales, en el gobierno, en la vida de la comunidad. Entonces yo creo que el valor sustancial más allá del reconocimiento que por una ocasión particular o un contexto particular me tocó en mi persona, pero lo fundamental es que este merecimiento en realidad se lo lleva a la institución, la propia Universidad Nacional de San Juan. La verdad que uno lo que ha hecho es tener el privilegio de transitar las aulas de lo que era la Universidad Nacional de Cuyo, que después fue la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, alguien se acordó y acá estamos. Lo importante es que la universidad cumple 50 años. Venimos a homenajearla y venimos a decir que lo mejor que le puede pasar a una universidad es estar trabajando junto al pueblo y estar coordinando con las organizaciones sociales, con el pueblo en general, a través del gobierno, a través de todos los actores que representan la comunidad. Así que feliz de estar y un agradecimiento grandote a quienes, bueno, pensaron en mí. ¡Gracias!